Hola, soy Adaluz Silva y quiero invitarlos a Hillsborough Honda. Estamos construyendo el departamento latino más importante. Aquí encontrarás el mejor servicio, los mejores precios y el mejor financiamiento. ¿Por qué comprar un auto usado? Cuando puedes comprar un Honda nuevo o un flamante semi nuevo de nuestro enorme inventario. ¿No crédito? ¿Mal crédito? ¿Buen crédito? Nosotros tenemos la solución. Llama ahora o visítanos. En Hillsborough Honda te ahorramos dinero.